Ya está puesto, ¿eh? Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida ¡Bravo! ¡Bravo! Yo volveré a quererte de nuevo a escondidas No intentaré convertir mi futuro bien No viviré entre tantas mentiras Intentaré convencerte que siempre te amé Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión Recoge la ilusión Que un día me arrepentió Con corazón Y ahora Devuélveme la vida Ahora sí, vamos Devuélveme la vida Conullen ¡Bravo! ¡Bravo! Quinta ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!